Gracias, señor presidente. Voy a donar la bienvenida a los miembros del Comité de Empresa, representantes de los Corts Valencianes, bienvenidos a esta Casa del Conjunt del Estado Español. Cuando en el año 81 entró el Estatuto de Autonomía de lo que luego fue llamada Comunidad Valenciana y que en aquel momento entró como país valenciano, venía un artículo en el que se hablaba de que la Generalitat Valenciana podrá tener una televisión propia. Hay una cita, supongo que espure a Alfonso Guerra, que dice que preguntó ¿para qué quieren los valencianos una televisión? Los valencianos, aparte de expresarnos en castellano, tenemos nuestra propia lengua que compartimos con los catalanes y con los mallorquines. Y por eso, en ese Estatuto de Autonomía se incorporó tener una televisión porque es un instrumento básico para la defensa de nuestra lengua. El Gobierno valenciano unilateralmente ha decidido el cierre de Canal Now, de la RTVE valenciana. Cuando la ley de creación de la RTVE fue llevada a las Cortes Valencianas en el año 84, fue aprobada por la unanimidad de la Cámara. Todos los partidos allí representados votaron a favor. El cierre de Canal Now ha sido votado única y exclusivamente por los diputados del Partido Popular. Las alegaciones que se han hecho para este cierre es que, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anula el ERO, es inviable mantener la televisión valenciana. Aducen, y seguramente después subirá aquí algún diputado del Partido Popular, no sé con qué ánimo, pero si es valenciano y es quien puedo pensar, seguramente con un ánimo bastante violento, a defender que los culpables son los sindicatos, la oposición o los marcianos que bajaron de Marte y arruinaron la televisión valenciana. Pero, empezando por el ERO, que es la última causa, no se acuse a los sindicatos de no querer negociar. Cito la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Llama la atención que, en el desarrollo de las consultas, pese a las medidas alternativas planteadas por la representación legal de los trabajadores, tales como prejubilaciones, reducciones de jornada, supresiones de contratos, bajas voluntarias incentivadas, reducciones de salario, etc., no fueran aceptadas ninguna de las propuestas ofertadas con inclusión de una propia reducción de gastos de personal. La voluntad de no querer negociar ese ERO y la responsabilidad de haberlo hecho mal es del Gobierno valenciano, de nadie más. De nadie más del Gobierno valenciano. La responsabilidad de que la deuda de Canal Now subiese desde el año 97, que estaba en 50 millones de euros, a los escalofriantes 1.300 millones de euros con los que se cierra la anterior empresa, porque ahora no estamos hablando del cierre de la segunda empresa de la radiotelevisión pública valenciana. Es responsabilidad de quienes han gobernado la comunidad valenciana desde el año 1995, el Partido Popular. No se intenten establecer responsabilidades fuera del Partido Popular. Asuma el Partido Popular de la comunidad valenciana o del país valenciano las responsabilidades que le competen por el cierre y el desastre que ha habido en Canal Now. Por la manipulación durante años. Porque la manipulación que hubo en Canal Now llegó a convertirse en proverbial. Ahora la proverbialidad la tiene la televisión de Madrid, que desde luego hace un flaquísimo favor a las directrices que marca la ley de pluralidad informativa en los medios de comunicación públicos. Quien infló desde los 500 o 600 trabajadores que había cuando cogió la gestión de Canal Now hasta los 1.700 que hubo a última hora fue el gobierno del Partido Popular. Nadie más. Ustedes fueron los responsables. Y los trabajadores en última instancia han actuado con total responsabilidad ofreciendo negociación y ofreciendo salidas. Y ustedes se han negado. Por eso, hace pocos días vivimos un cierre esperpéntico de la televisión valenciana. Esperpéntico. El Consejo de la Generalitat y el Gobierno valenciano se reúnen en secreto una tarde para acordar el corte de la señal esa misma noche a las 12 de la noche como un furtivo que entra en un coto privado. Publican un boletín oficial para aprobar esa orden a última hora de la noche y a las 12 de la noche intentan cortar la señal. Afortunadamente, no pudieron. Afortunadamente, tuvimos 12 horas de resistencia magnífica por parte de los trabajadores y al final se pudo saber todo lo que allí estaba pasando. Y no contentos con eso, el Gobierno valenciano al día siguiente se fue a reunirse a IBI para no aguantar una manifestación en la Plaza de la Virgen. El Partido Popular es el responsable de los desfalcos que ha habido en Canal Now en la radiotelevisión valenciana. De 200 millones de euros regalados a los equipos de fútbol. Directamente regalados a los equipos de fútbol. 200 millones de euros, señorías. El Partido Popular es responsable del desfalco que hubo con la visita del Papa. Una visita que ha dado lugar, además, a cintas en las que se han grabado por parte de responsables de aquel momento quienes han sido las personas que dieron las órdenes y las instrucciones que ahora está todo eso bajo secreto sumario de hacer estas contrataciones. Cintas que han sido robadas ya de Canal Now. Al final uno se pregunta ¿por qué se quiere cerrar Canal Now? Señorías, el Partido Popular debe asumir sus responsabilidades por lo que ha pasado con la radiotelevisión pública valenciana. Deben haber dimisiones. No puede ser que aquí se roben los millones de euros, se desfalquen los millones de euros y no pase absolutamente nada. Eso no puede pasar en un país democrático como es España. No puede pasar, señorías. Y no puede venir después quien venga aquí a subir a esta tribuna del Partido Popular a explicarnos que la culpa es de otros. La culpa y la responsabilidad ha sido única y exclusivamente del Partido Popular valenciano. Del robo y el desfalco que ha habido. Con esta propuesta que hemos pactado el resto de grupos de la Cámara traemos una propuesta al Gobierno de España para que salve la radiotelevisión pública valenciana. Porque el cadáver todavía está caliente y reabrir la señal costaría ahora mismo bastante menos que ir al cierre de Canal Novo. Ir al cierre total. Por eso, esta proposición que no solamente apoyamos los grupos de la Cámara que además nos ha venido desde sectores de periodistas del país valenciano viene auspiciada por el Consejo Valenciano de Cultura. Viene auspiciada por la Academia Valenciana de la Lengua. Viene auspiciada por la Sociedad Valenciana que ha clamado por que se mantenga abierta la radiotelevisión valenciana. Hasta los chiquillos en una escuela, los críos, clamaban ante el presidente de la Generalitat, ante el señor Fabra, volem Canal Novo, volem Canal Novo. Y, señorías, asombre si ustedes la respuesta concluye, señor presidente. Asombre si ustedes, señores diputados, de cuál ha sido la respuesta avergonzante de ese avergonzante Consejo de la Generalitat Valenciana. Abrir un expediente al colegio para ver quién había influido en lo que decían los chiquillos. Pero si a los chiquillos se les han quitado los dibujos animados en valenciano. Si hemos sido muchos los valencianos y valencianas que hemos aprendido a hablar valenciano a base de oírlo en Canal Novo. Señorías populares, señorías del Partido Popular, si queda algo de dignidad, ayuden una vez más al pueblo valenciano, ayuden a que la radiotelevisión pública valenciana pueda volver a encender su señal y volver a funcionar. Muchas gracias, señor presidente.